Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de marzo de este 2020 de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara inició el estudio del proyecto que prohíbe las centrales termoeléctricas a carbón en todo el país. La idea de la normativa es fijar dicha prohibición con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la crítica situación global. Hay paños que cortar en Chile y necesitamos cerrar las termoeléctricas a carbón porque las comunidades de las distintas zonas de sacrificio no pueden seguir pagando con su salud las utilidades de estas empresas contaminantes. Es un proyecto muy interesante. Lamentablemente tiene vicios de inconstitucionalidad porque no puede ser presentado porque afecta la libertad de emprendimiento. Pero creo que es un proyecto que debemos seguir discutiendo. Me parece interesante el origen y el objetivo del proyecto. La Comisión Investigadora recibió a los periodistas que investigaron el grupo Bancar. Los profesionales de El Desconcierto se refirieron al artículo donde expusieron antecedentes acerca de las millonarias transferencias de la familia Piñera a paraísos fiscales. Él eludió el pago de impuestos muy altos. Cuando lo descubrieron los pagó pero pidió una condonación de interés en multa y también se la dieron. Me parece que es un escándalo, es un desastre ético, legal. El ejemplo que le da al país el presidente Sebastián Piñera con estas operaciones de dinero, con esta defraudación tributaria, con no hacerse cargo del pago del impuesto, sin duda afecta el patrimonio ético de todos los chilenos. ¿Con qué cara el presidente de la República le puede pedir a los chilenos que paguen sus impuestos del IVA, de la renta, si él manejó su patrimonio de esta manera? La instancia fiscalizadora debatió en torno a realizar una sesión secreta para que los periodistas expongan con mayor profundidad los antecedentes. Yo creo que es algo que la comisión tiene que resolver. Necesitan nueve votos a favor y hay que, a mi juicio, y yo lo planteé ahí, tener sí presente que si se entregan antecedentes que pudieran ser constitutivos de un delito en virtud del artículo 35 del Código Tributario que prohíbe entregarle a particulares la situación tributaria de personas naturales o jurídicas, bueno, le advertimos también que eso podía implicar la obligación de la comisión de denunciar ese eventual ilícito al Ministerio Público. Pero el interés de la comisión es tener la mayor cantidad de información posible. La comisión investigadora sobre el estado de emergencia finalizó su ciclo de audiencias. En su última sesión se centró en las violaciones a los derechos humanos y en el uso de proyectiles por parte de agentes policiales que han provocado gran cantidad de víctimas y lesionados graves. El fiel y el restricto cumplimiento a estas normas internacionales no se estaría dando tanto en cuanto a la utilización de armas no letales y de impacto cinético como lo definió, estamos hablando de la escopeta antidisturbios, como los protocolos, las formas no se estarían cumpliendo. Y al analizar ciertamente soltó el tema de cuáles son las cosas que debieran los estados hacer cuando se producen violaciones graves a los derechos humanos de las personas. Y me di cuenta que mayoritariamente invitaron a gente a desprestigiar a las policías, sobre todo a carabineros. Carabineros no tienen derechos humanos por vestir un uniforme, esa persona no tiene los derechos. Lo que yo lamento mucho. Se nos decía ayer por un invitado que él es la gran cantidad de personas dañadas ocularmente y da como referencia al Instituto de Derechos Humanos. Y cuando el Instituto de Derechos Humanos fue invitado, ante una pregunta mía, reconoció que no tenían claridad de cuántas personas efectivamente habían sido dañadas y quiénes lo habrían dañado. La Comisión de Gobierno Interior inició el estudio de la moción que exige a los partidos renunciar al uso e incitación a la violencia como método de acción política. El proyecto, que fue presentado ante la Comisión por el diputado Isaac Kort, busca cumplir con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional. La idea central es que los partidos políticos tengamos la obligación expresa por ley, ya que somos regidos nosotros por el derecho público, como somos un organismo considerado instrumento público, tenga expresa la obligación de sancionar, de no permitir el uso de la violencia con el carácter social. Hoy en día hemos visto un estallido social que es legítimo con respecto a las necesidades, los requerimientos, pero no es legítimo por el uso de la violencia. O sea, todos los partidos políticos, los órganos públicos, debemos tender a la tolerancia, al respeto, a la confluencia de ideas, pero no podemos acercarnos a aceptar la violencia como mecanismo de discusión, de debate. Y hemos visto usos de violencia extremos, no solamente entre personas, sino que también han incendiado espacios colectivos como son iglesias, como son estaciones de metro, como son edificios, y eso ya raya en el terrorismo. Por lo tanto, si los partidos políticos expresamente la ley no establece que debemos sancionarlo, debemos condenarlo, corremos el riesgo de que algún partido político termine por habilitar el uso de la violencia. Y eso es lo que queremos evitar a través de esta ley. Hemos acordado invitar al CERVEL, al TRISEL, porque lo que sí se hicieron algunas consultas porque es muy amplio en cuanto a que no especifica qué tipo de violencia, en qué condiciones, en qué ámbito. Entonces, quisimos también precisar un poco aquello, y el diputado Isacorno señala que eso quedaría en el marco del CERVEL para que el Consejo pueda evaluar los hechos de violencia, las condiciones, entonces quizás queda muy amplio. Por eso hemos querido invitar al CERVEL y también al TRISEL, en este caso, a los tribunales que ven todas estas materias para que podamos ahondar en ello. O sea, existe voluntad para tratarlo, tenemos un plazo de urgencia simple, así que nos vamos a dar en estas dos semanas aquello, y valoramos porque este es un proyecto transversal. La Comisión de Educación inició el estudio del proyecto sobre educación sexual. La instancia recibió a la subsecretaria del Ramo, María José Castro, y a la representante de la Defensoría de la Niñez, María Luisa Montenegro, quienes entregaron recomendaciones a la iniciativa. El tener una educación sexual desde la temprana edad de todas y todos nuestros niños debe ser una preocupación del Estado. Y no cabe duda que el abuso sexual infantil se ha incrementado, o por lo menos se ha conocido en sus verdaderas dimensiones, y es verdaderamente preocupante, es abismante la cantidad de abusos que hay sobre los niños. Y por eso es que es tan importante hoy día tener una educación más integral, porque educación integral no significa solamente conocimiento, no significa materia, no significa saber física, matemática, conocimiento de los ramos que parecen más importantes, sino que educación de buena calidad es formar a los seres humanos. Querer impartir educación sexual a los niños menores, incluyendo la educación parvularia, creo que es innecesario, inoportuno, y no está dentro de las urgencias que ha planteado el país. Y por otro lado, reitero, este es un tema que ya está resuelto en las fases curriculares, por lo tanto, reitero, ha sido una pérdida de tiempo en un proyecto que es total y absolutamente innecesario, porque atenta contra el derecho fundamental de los padres de elegir la educación para sus hijos. La Comisión de Familia recibió a la representante del Ministerio de la Mujer, Carolina Contreras, quien explicó la postura de la cartera respecto del proyecto que busca incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar a los tribunales a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático. Como comisión retomar este proyecto, sin prejuicio de que el Ejecutivo estaría mandando un proyecto, pero en esencia nos interesa sacar este proyecto, diría para nosotros el tema de los femicidios es muy sensible, sabemos que las medidas cautelares, estas medidas de impedimento, de acercamiento a las víctimas, generalmente no se cumplen y nos parece que este instrumento electrónico, este dispositivo, es una buena manera de monitorear justamente el cumplimiento de estas medidas cautelares y eso obviamente valdría la pena aplicarlo dado que con esto vamos a proteger a las víctimas. Creemos que una herramienta al control telemático puede ser una herramienta efectiva para disuadir este tipo de delito y poder combatirlo de mejor manera porque tú vas teniendo un control de dónde está ubicada la persona que tiene esa orden de alejamiento y también de la mujer, por lo tanto hay un poder de reacción mucho mayor si no estuviera como hoy día. El gobierno también tiene pensado presentar un proyecto, lo anunció hace pocos días, la ministra viene también haciéndole un seguimiento importante que va a ampliar esta figura también a otros casos, lo que nos parece también importante, el control telemático, el cumplimiento de las penas de libertad. La Comisión de Minería aprobó el proyecto de ley que busca implementar un royalty del 3% a la minería del cobre y el litio. Además, respaldó una indicación que busca entregar recursos a aquellas regiones donde se extrae esos minerales. El espíritu en general, casi un anime de la Comisión, es la fórmula de buscar para que recursos de la industria minera, de la gran industria minera, porque no nos referimos al pequeño minero, queden de manera permanente un gran porcentaje en aquella zona donde impacta la minería. Yo diría que esta discusión debería darse de manera profunda y seria en la sala, porque además, en razón de esta convulsión social, de este estallido social en que la ciudadanía ha manifestado que la desigualdad también está en los territorios, en las regiones, creo que sería una buena forma de responder de manera responsable a un área que hoy día no ha sido tocada como es la minería y que no hay ciudadanos en Chile que no se da cuenta de que hay una deuda de esta industria minera respecto a las regiones. La gente tiene una iniciativa exclusiva, es el presidente de la República, el ministro de Minería y el ministro de Hacienda. Por lo tanto, lo que yo creo que aquí corresponde es que todos los que tenemos la intención de modificar el royalty minero tengamos que hacer la gestión, las acciones ante el Poder Ejecutivo y sea el Poder Ejecutivo quien respalde una indicación nuestra o presente una iniciativa a través de un mensaje. Pero ese es el único mecanismo, más allá de las mayorías circunstanciales que hemos visto que se han manifestado en esta Cámara el día de hoy. Con discusión inmediata comenzó el análisis del proyecto que faculta al presidente de la República para poder decretar el resguardo de instalaciones críticas del país por parte de las Fuerzas Armadas cuando exista un peligro grave que pudiera afectarlas. Hoy día, sacar a los militares a la calle con el pretexto de cuidar infraestructura crítica que es un rol que no les corresponde, creo que abre la puerta a una situación que puede ser tremendamente grave. Si los militares van a estar cuidando las estaciones del metro y vienen 100.000 o 2.000 jóvenes ¿qué van a hacer? ¿cuál va a ser la respuesta? ¿van a empezar a disparar? Por otra parte, nos dicen que necesitan hacer esto para liberar a carabineros y poder resguardar el orden público. ¿cuántos son los carabineros que están hoy día cuidando esta infraestructura crítica? Yo le he dicho esta pregunta al ministro y no me la ha respondido. Y es una medida que le da un pulso intermedio entre normalidad y estado de excepción que además nos instruimos hoy día gracias al diputado Fuenzalía de que esto existía en la constitución del 25 que fue una herramienta usada por muchos presidentes, dentro de ello el doctor Salvador Allende y creemos que la democracia necesita esta herramienta, tenemos las Fuerzas Armadas ahí y ¿quién podría pensar que la luz, el agua, las telecomunicaciones o el gas tienen color político? Todos las necesitamos, la democracia las necesita y la ciudad las necesita. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.cetv.cl donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de comisiones